Y en el entendido de que la comunidad escolar, esperamos la comprensión de la comunidad escolar, de que no se suspende, nosotros no hemos suspendido clases, que podemos trabajar con calor, el problema es el abastecimiento de agua para los sanitarios. Aquí tenemos 600 alumnos que, obvio, hacen uso de los sanitarios y al carecer de agua, de la bomba, porque es eléctrica, pues obviamente ya los papás determinaron, fue su decisión, quiénes se los llevaron, quiénes los dejaron. Ayer reporté a CFE y dijeron que ellos no podían arreglar la subestación, que eso le concernía a la escuela. ¿Es para que ya para este día quede ya? Sí, esperemos que sí, el electrogás aquí ya tenemos la visita del ingeniero Guajardo del municipio, de que también para echarnos la mano, pero como quiere este gasto hay que enfrentarlo y que la comunidad escolar sepa, ¿verdad?, de que se hace un buen uso de sus recursos económicos que aportan a la escuela y que, pues, a echarle ganas, porque el beneficiado debe ser el niño.